No, 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 estas son mías Vete para allá, vete para allá Son mías Ajá Kiko, hasta que no me quitaste la comida Está bien, bueno Muy bonitos días, ¿cómo estamos todos por ahí? Ahorita estamos en el desierto Acaba de llover, así que me dieron muchísimas ganas de venir Y a ver cómo se mira el desierto ya recién mojadito Estas son las temporadas que me gustan más Por la razón que ya todos los animalitos tienen agua Así que van a salir las tortugas, van a salir las judornices Las palomas, los venados, los coyotes, los jabalines Van a salir a tomar agua Y por eso me encanta estar aquí Porque es cuando se miran más animales Miren, aquí se mira Cálmate Kiko Aquí se mira El agua no está muy limpia, pero De algo le sirven a los animalitos Tú no Kiko Tú eres doméstico Kiko, quítate Me va a acompañar mi amigo perruno Es Kiko el pulgoso El cochino Salte cochino Esa agua no es para ti Kiko, cochino No No, no, cochino Es lo que pasa cuando tomando Red Bull No, 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 no Cochino Kiko Cochino Siéntate Kiko, no saludaste No, cochino Ay, ay, ay Bájate Bueno, ahí queda No, Kiko Pues, ¿qué traes? Cálmate, cálmate No, 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 no Cálmate Siéntate Saluda Kiko Saluda a todos Saluda Kiko Eso Mira cómo quedaste Kiko Se acaba de bañar Chinteguas Súbete, vámonos ya Ay, ay, ay Bueno, vámonos Síganos los buenos Y a ver qué se mira ¡Vámonos! Su carisma inigualable De loca imaginación Siempre encuentra la manera De robarte la atención Explorando a su manera Él te roba el corazón Miren el desierto Miren el viborón ese Mirenlo Está enorme Enorme Ahí queda Kiko Porque esto Sí está peligroso Vamos a acercarnos A los que no le gustan Las viboras A los que les tienen Fobia Las viboras Perdón Pero tengo que grabarla Son una de mis viboras Favoritas Estas sirpentinas Son las número uno Causa De las muertes De las picadas de viboras De las mordidas de viboras En el norte En el norte de México Y en el sur de Arizona Hay otras viboras venenosas Pero estas son las Que más causan muerte Le vamos a dar La última grabadita Ya para irnos Para dejarla en paz Para que siga con su día Está pero muy bonita Nos pica unas de esas Y ya no llegamos a la casa Está retirado De cualquier ciudad Que estamos Así que si nos pica Aquí quedamos Lo vamos a dejar Lo vamos a dejar Ahí nos vemos Adiós No le vayas a picar a nadie Pórtate bien No hagas cosas malas Que parezcan cosas buenas Hijo liajón Vámonos Uf Kiko Aquí apesta Perro mojado ¿Por qué? ¿Por qué apestará Perro mojado? Cocino Órale Kiko Vámonos Aquí vamos a pegar Una caminadita Porque en este lugar Ya me ha tocado Mirar muchas tortugas Del desierto Y aparte que Ya nos han salido Al viejón le salieron Yo creo que eran como Tres leones de la montaña Tres pumas Por eso es que vamos Ahí preparados Porque La verdad Si está cañón En este lugar Vámonos Chicos Cocino Gente A ver que se mira Nos vamos a llevar Amarrados Kiko Porque Ahorita hay mucha víbora Y le puede picar Vámonos Kiko Ay 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 Mira nomás Pobrecita Viste A ver quítate Hasta un lado Kiko Mira nomás Pobrecita Esta tortuguita Estoy seguro Que venía Desde arriba De esta roca Aquí Y se trompezó Bueno no se trompezó Pero perdió el balance Y se cayó Y cayó Si ya cuando se caen Boca arriba Pues ya no se pueden levantar Pobrecita No tenía ni el año Yo creo Desafortunadamente Ahí quedan Esta es la tristeza De los desiertos Pobrecita Estaba muy pequeña No tenía ni el año No tenía ni el año Miren Aún tiene las patitas Aquí Las garritas Miren Miren pobrecita Miren No tiene mucho Esta Yo creo que tiene Como Unas dos semanas Unas dos semanas Yo creo ¿Qué andas masticando Kiko No te andes comiendo La tortuga Gente Cocino Vente Vámonos Miren Todo eso De aquí Todo esto Es popó De león De puma Aquí se la lleva Aquí se la lleva A ver si no No sale Kiko Nos va a comer Kiko Me tienes que defender Aquí era donde Se ponen las tortugas Es un Es un Como un nido De tortugas Yo he visto Hasta 15 tortugas En este lugar Pero esta vez No Todavía no le toca Yo creo Vámonos Pulgoso Vente Vámonos Vámonos Córrele Córrele Vamos a ir A ver que más se mira Miren nomás Qué tristeza Aquí la vamos a dejar Vamos a dejarla Kiko Ahí está A ver si no la saca Un coyote A ver si no la sacas Tú cocino Vente Y no saben Cuántas personas Ya adultas Me preguntan Que si las tortugas Se salen De su cascarón Así como Las calicaturas Desnudas Que salen corriendo De su cascarón Con las nalguitas De fuera Pero no No es el caso Las tortugas Son hechas Ya con el cascarón O sea que el cascarón Ya es parte de ellas Los huesos Están pegados Con el cascarón Pero se me hace Muy chistoso Que la gente Piensa eso Pero pues Es que no tienen La experiencia Se entiende Vámonos Kiko Súbete Vamos a ver Qué se mira Vámonos Kiko Vámonos Kiko Vámonos Kiko Esta es una sorda Es una víbora sorda Estas no hacen nada No tienen veneno Y ahora que ligera va Son muy veloces Esas no hacen nada Pero si te pueden causar Una infección Porque tienen mucha bacteria En los dientes Porque son comerratas Por eso es que la gente les tiene miedo a esas Y piensa que son venenosas Porque ya lo han mandado al hospital Pero no es por el veneno Es por la bacteria que ellas tienen Comerratas igual que Kiko ¿Verdad Kiko? Pasando por estos caminos Nos encontramos algo muy extraño Muy raro El Kiko se está volviendo loco En esta área les voy a enseñar Voy a voltear la cámara Pero no le tengan miedo Cálmate Kiko No tengan miedo Les voy a enseñar Les voy a enseñar Muy raro la verdad En el medio de la nada Les voy a voltear la cámara Una muñeca muy viejita Y muy espantosa Kiko Vente Varias muñecas aquí Varias muñecas Varias muñecas Que raro Pero si fíjense que está bastante raro Porque está en el medio de la nada Y luego se encuentra la muñequita esa de niña Y esta que está aquí tirada también Vámonos Kiko Miren nomás que extraño está esto Miren nomás Que extraño Está esto Parece de un arví Lo cortaron Pero lo raro es que no le quitaron el motor O nada así Miren nomás Súper, súper, súper raro ¿Qué crees que pasaría Kiko? ¿Tú crees un detective? Oh, es lo que pasó Oh, ok Ok Dice Kiko que le hicieron pedazos ¡Qué inteligente eres Kiko! Miren nomás Wow Completamente destruida Y en el medio de la nada No hay nada aquí en este alrededor Mira nomás Llegaron a este lugar Nomás para hacer eso Está bueno los motores Miren el motorzón que tiene Está pero gigante Miren Nos lo llevamos Kiko Y se lo ponemos allí Miren todo esto quedó regado Todo Menos el cascarón El cascarón donde va el arví Ese sí no está Pero ¿Por qué le van a cortar ahí el fierro? Pues se fueran llevados todo el arví completo ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Miren Kiko Miren nomás Un generador, miren Mira Kiko, un generador Kiko Tiene gasolina ¿Aquí qué hay? ¿Qué hay aquí adentro Kiko? Nada Cocino Kiko Las cosas que se encuentra uno en estos desiertos Es increíble Increíble Porque están millas de las carreteras Yo le calculo ahorita unas 50, 60 millas De la carretera Son 80 kilómetros Más o menos Y para trozar ese fierro Necesita una herramienta Bastante gruesa Porque ese chasis Está bastante grueso Miren nomás Está rara la intención que tenían No sé La verdad no sé Pero sí está bastante raro este lugar Y luego las muñequitas de niña allá Son cosas uno que mira aquí en los desiertos Es bastante raro Pero son las cosas que se encuentran Es la realidad Me he encontrado cosas Más raras que estas Desafortunadamente Pero Es lo que pasa Vámonos Kiko Súbete Esta si es una cascabel Es la cascabel Es la cascabel De diamantes Miren Esta si es venenosa Es como la que nos encontramos la primera vez Esta si es venenosa Muy bonita Muy bonita Miren Miren Me dejó el teléfono lleno de veneno No tiene ni un minuto No tiene ni un minuto Miren Y el veneno Ya se secó Ahora imagínense lo que hace Cuando te inyecta Mientras corre la sangre Dentro de tu cuerpo Miren nomás Quedó completamente cuajada En menos de un minuto Cuidado con las serpentinas esas Porque esas si Son muy peligrosas Miren nomás Wow Es chulada animal Y mucha gente no sabe esto Pero el veneno de las cascabeles No te hace nada Por fuera del cuerpo Pero uno la puede tentar El veneno Se lo puede tomar Aunque no es recomendable Pero se lo puede tomar Y no te hace nada El problema es cuando te inyecta Otra Veníamos de regresa Y nos salió Otra Miren Miren Este tiene Un poquito diferente El color Se adaptan Al color Donde están En el alrededor De ellos Por eso Esta es Un poquito Diferente El color Pero esta Muy bonito También Esta mas grande Que la que habíamos encontrado Mueve la colita Ah Ah Mueve tu cosita Mueve la Andale Miren el cascabal Que grandota esta Muy bonita Y muy peligrosa A la vez Wow Muy 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 bonita Están saliendo De a montón Ahorita Muy peligroso Por eso es Que no bajo A Kiko Ahí se la lleva Atrás Mirenlo Kiko Loco Es por tu bien Kiko No te puedes bajar Es por tu bien Es que no te puedes bajar Kiko No estas viendo Que ya nos salieron Tres Y todavía te quieres Bajar No hombre Estas Loco Vamonos Es casi imposible Agarrar una toma Cerquita De estas clases Aquí se llaman Alicantres Y se suben A los árboles En una rapidez Pero se suben O se van Como rayos Y no las miras Es casi imposible Grabarlas De muy cerquita Pero ese es Un alicantre Ya te secaste Ya te secaste Kiko En serio Kiko Es en serio Como eres Cocino Kiko Cocino Quítate Cocino Quítate Aquí tenemos A una Ranita Momificada Esta ranita No aguantó Lamentablemente Mira Está seca Ahorita nos vamos A limpiar las manos Pero para enseñarles Miren No aguantó el sol Estos calores Estos calores Aquí son Extremos A 122 gramos Lo capturé El otro día Y estas ranitas Pues no son Para eso Algunos de ustedes No se han preguntado ¿Dónde se meten Las ranas Y los sapos Cuando está El calorón Inmenso? ¿Nadie se ha preguntado Eso? Entonces yo soy El único loco Pero Las ranas Y los sapos Se meten Abajo de la tierra Se entierran Y ahí duran Todo el calor Y en el invierno Igual Ellos saben Cómo controlar Su temperatura Del cuerpo Quedan abajo Hasta que sobrevivan Pero muchas de ellas Muchos de ellos No viven Mi morra No te tocó Hablando de sapos Y sapos verdes Le quiero mandar Un sapo verde A un niño Un feliz cumpleaños A Gil Niño Que es El fan Número uno De Kiko En su cumpleaños Le hicieron Una piñata Súper grande Del pulgoso De Kiko Saluditos Gil Niño Y le feliz cumpleaños Dile Kiko Y feliz cumpleaños Mándale saludos Kiko Eso Bueno Aquí nos vamos Muchas gracias Por acompañarnos A mí Y mi amigo Perruno Cochino Que es Kiko Donde Kiko Donde estoy jugando Contigo Espero les haya gustado El video De todos los animales Que miramos hoy Y todos los animales Muertos Que miramos hoy Ahí estamos Para la próxima Vámonos Aquí vengo A visitar El viejón Porque me quedaba De pasada Mírenlo Ahí anda Con sus shortsitos Y anda Con el dieguito Mírenlo Dándole comida A los animales A los animales Y ¡Suscríbete al canal!